Vale, entonces, ¿necesitas reiniciar Eclipse para que los cambios tomen efecto? Sí. Yes. Vale, guardando el tal. Y ahí está arrancando de nuevo. Aquí mientras ha acabado. Close. Muy bien. Y eso quiere decir que tanto el 412, mira, ya está el 412, como... Ahí va. Es cual instalado yo. Pues no lo sé, pero es que ha pasado a mí. Bueno, no pasa nada. Con tener el 2-1 ya tengo algo. Vale. Bueno, pues ahora, aquí, esto es el SDK Manager. Pero necesito una cosa que se llama el AVD Manager. Lo siento por notarle grita, creo que es fácil. Entonces, les explico. Aplique escritorio. PhoneWrap. Android. Y aquí en Tools. Vale. Por una parte está el Android, que es... Esto voy a dejarlo por aquí. El Android SDK Manager. Pero luego, esto lo que hace es bajarte máquinas virtuales. Pero luego aquí lo que hace es... A ver, he molido. Joder. You really want to not run... Joder. Eh, vamos a ver. Hay uno de estos. Es que es el que me ha cambiado. Y desde aquí no puedo abrirlo. TOOLS. Manage AVDs. Venga. Vale. Por una parte, este es el SDK. Y por otra parte, estos son los Virtual Devices. El dispositivo. Este es uno que hice en el curso anterior. Voy a eliminarlo. Y voy a decirle que creo uno nuevo. Creo uno nuevo que se llama... Aznar Mobile. El device es un Nexus 7. Por ejemplo, voy a coger un nuevo más pequeño. Este. Android 2.1, que es la única que tengo instalada al final. Ahora me bajo otra. Y le doy OK. Si ahora, resultado, OK. Si ahora cojo esta y le digo Start, ahora veréis como arranca launch. Ahora veis como arranca un emulador. De las coñetas. Ahí. Muy bien. Esto es el emulador de Android. Coge uno pequeñito. Y eso quiere decir que yo, por ejemplo, ahora puedo ir a Eclipse. Y ahora, si me voy a File, New, Other. Ahora, después de haber instalado el ADT, fijaos como tengo Android. ¿Vale? Le voy a decir Android Application Project. Application Name. Aznar 1. Com, example, com. Aznar Textil. Aznar 1. La mínima va a ser 2.1. Porque es la que había instalado. La target va a ser la 2.1. Y compilar con la 2.2. No sé por qué aparece la 2.1, pero vale. Next. Creo un icono personalizado. Es lo que tiene de ventaja con respecto a... Y fíjate. ¿Vale? Como tengo ese icono. Hay más iconos. Aquí va a descargar. No, estos son documentos. Están por ahí. Vale. Click Art. No, esto. Esto ya está arrancado. Y aquí le puedo decir si quiero padding, si quiero centrar, si quiero un cuadrado, si quiero un círculo. Entonces, el otro día. Por ejemplo, así. Este icono. Y el background color. Lo voy a dejar negro. Vale. Next. Plank Activity. Main Activity. Y off. Vale. Ya tengo una aplicación de Android. Ahora aparecerá por ahí. Ahora. Venga. Andar o no. El target está cargando. Vale. Calma. El layout se refleja automáticamente cuando el proceso haya finalizado. Bien. Vale. Yo desde aquí ya tengo un color world. Y ahora lo que voy a hacer es poner, que diría yo, un icono de estos de cargando. Diseñar aplicaciones para Android en principio es algo tan sencillo como ir arrastrando elementos a la interfaz. Que al final es muy parecido a lo que hacíamos otro día con el Xcode. Lo que pasa es que no hace tiempo a ver este esfuerzo. Esto también está. De verdad. Una señal de advertencia, simplemente es que no le he puesto código. No le he puesto comportamiento, pero más allá de eso no pasa nada. Y ahora, me vengo aquí y le digo play. Quiero ejecutar este programa. Pero quiero ejecutar este programa como una Android application. Como una aplicación de Android. Ok. Si todo va bien. Activity ha sido modificado. Sí. Venga. Vamos. Si todo va bien. Tu proyecto no tiene errores. Si que está muy bien. Es como no se ha de este botón. El servidor ADB no A, ACK. Esto me da una información increíble. No lo sé. Pues si que está muy bien. El servidor ADB no se ha cargado el SDK. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar esto. Sí. Esto lo dejo por ahí rodando. Y ahora me voy a bajar. Y ahora me voy a bajar. Que lo tenía por aquí. Bajado el bundle. A ver qué bundle. Paso aquí. Aquí lo paso aquí. A ver el bundle que tiene. Bajado el bundle. Bien. A este bundle. Mira. Eclipse y SDK. Qué curioso. Vamos a verlo. Eclipse. Abrir. ¿Por qué veis? Esta versión ADT requiere Android SDK Tocatá. La siguiente revisión es la 20. Y me dice que requiere la 21. Pues aquí está la 20. Ah. Hazme de tabla. Vale. Vale. Venga. Vale. 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 Como veis. Mucho más sencillo que hacerlo en Mac. ¿A que sí? Sí. 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 Vale. Vale. A ver. Creo que han hecho esto para hacerlo más fácil y lo han hecho más difícil todavía. Típico. No empieces, no empieces, no empieces. Pensando, se leen, se leen, se ponen, se ponen y... No, es que antes era un rollo, pero, joder, el rollo de antes ya menos había de memoria. Ahora veo que lo han hecho el rollo Mac, pero no el rollo Mac. A ver qué va a salir. Vale. Hay errores de conexión. Joder. ¿Cuántos errores de conexión? No, 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 no. No, 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 no.